Tú no estás en nada, mis socios, tú no estás en nada Tú tienes tremendo achante y pierdes el tiempo Apúrate ahora que puedes, porque después ya tú verás No puede ser ¿A qué goces? Tremendo guaguancón, tremenda banda Tú no estás en nada, mis socios, tú no estás en nada Tú tienes tremendo achante y pierdes el tiempo Apúrate ahora que puedes, porque después ya tú verás No puede ser No estás en nada, no estás en nada Tú te estás poniendo viejo y ya no te queda nada No estás en nada, no estás en nada Tú tienes tremendo achante y estás perdiendo tu tiempo No estás en nada, no estás en nada Yo te lo digo mi socio, tú estás fuera del negocio No estás en nada, no estás en nada Te lo digo francamente, a ti no te queda nada No estás en nada, no estás en 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 nada Tú te estás poniendo viejo y ya no te queda nada No estás en nada, no estás en nada Tú tienes tremendo achante y estás perdiendo tu tiempo No estás en nada, no estás en nada Yo te lo digo mi socio, tú estás fuera del negocio No estás en nada, no estás en nada No estás en nada, no estás en nada Te lo digo francamente, a ti no te queda nada No estás en nada, no estás en nada Qué sabroso esto ¿Te va a gustar?